Aquí está la señora Javiela ya enrollándola, el comienzo de la esterilla la retuercen un poco, es la cabeza, si o no? Ah bueno ya, mira ya dice que está, que desde que, que el diente está haciendo estera, esterilla, esterilla, como está aquí, ah bueno fíjense ellos la cortan secas, yo pensaba que verde y verde también, ah bueno la verde la ponen a? Está aceptada, se recogen, se tiende, se recogen y después se elaboran las experiencias, ah fíjate bebé, o sea que la cogen verde y la cogen seca, ya como sea va, que bueno, ahora mismo está seca, bueno, cuánto, cuánto tiempo, desde cuándo estás cortando junco? Desde edad de 20 años corte ellos junco, voy a amajarme a este día, ya que me estoy con carmico de 20 años, y que edad tiene ahora? Tengo, se cumplió el 24 de mayo, 75 años, nieto, o sea que tiene 55 años y está trabajando junco? Con Cecilia y Justina, toda la vida, Cecilia y Justina.